Días después, en su casa, la madre de Komura lo manda a comprar unas cosas, así que Komura sale a hacer el mandado y en el camino observa que están vendiendo chocolates porque se acerca el día de San Valentín. Komura se imagina que Mie le está entregando algo y dice que le encantaría que Mie le diera chocolates, pero piensa que eso es imposible, aunque casualmente Mie estaba pasando por ese lugar y se detuvo porque escuchó su nombre y se pergata de que es Komura. Este solo se queda embobado porque siempre se le está encontrando cuando sale y verla vestida normal sin usar su uniforme le parece todo un privilegio. Komura nota que no trajo sus lentes y le pregunta si estará bien y si necesita que le ayude. Mie le dice que todo perfecto y le pregunta qué es lo que quería que le diera porque escuchó que Komura le estaba pidiendo algo cuando mencionó su nombre, pero no terminó de entender lo que estaba hablando. Komura piensa que sería como una confesión si le dice que quería chocolates y posiblemente se quedaría muy mal si lo termina rechazando, así que no le dice nada y simplemente cambió de tema y fueron a un minimercado a comprar unas cosas y Komura estaba avergonzado como siempre y piensa que comprando juntos se ven como una pareja. Mie no puede ver bien y le pregunta qué es esa mesa tan colorida y recuerda lo que le estaba preguntando a Komura y quiere saber qué era eso que quería que le diera. Komura pensaba que estaba a salvo y ahora no sabe qué decir. Mie se acerca a la mesa misteriosa para ver de qué se trata y descubre que son chocolates. La vendedora le dice que se acerca a San Valentín y Komura le interrumpe para que no siga hablando y no quiere que Mie descubra lo que está ocultando, así que le compra una caja de chocolates y rápidamente la toma de la mano y decide llevársela a otro lugar. Pero Mie lo detiene y quiere que suelte su mano porque están frías y las de Komura están calientes. Ella menciona que tener las manos frías es bueno para hacer chocolates y un montón de cosas. Komura quiere cambiar de tema pero no se aguanta más y le pregunta si tiene pensado hacer chocolates. Mie le dice que sí porque pronto será San Valentín y Komura quiere cambiar de tema otra vez pero ya es demasiado tarde. Mie se percató de todo y le pregunta si lo que quiere es que le dé chocolates. Komura desvía la mirada y no quiere admitirlo porque piensa que ella no se lo tomará nada bien o simplemente lo terminará rechazando. Mie no entiende por qué no le responde y le pregunta si le gusta el chocolate. Komura le dice que sí, a él le gusta mucho. Mie menciona que le dará chocolates a todos sus amigos y eso también lo incluye. Komura se siente aliviado porque no lo descubrieron pero se siente un poco mal porque Mie solo lo ve como un amigo y nada más. Pero eso tampoco le importa mucho y menciona que por ahora tendrá que conformarse hasta que pueda avanzar con ella. Y bueno, llega el día de San Valentín. Komura está muy impaciente y quiere saber si Mie le dará chocolates. Ella estaba por todo el salón dándole a sus amigas pero cuando fue a darle a Komura ya se lo habían terminado y Komura se queda un poco bajoneado. Mie le pide perdón y pensó que había calculado bien pero ya es demasiado tarde. Komura le dice que no pasa nada y que será para otra ocasión. Mie se veía un poco mal y Komura tiene dudas y le gustaría saber si Mie le iba a dar chocolates porque le gusta o por amistad. Pero parece que se quedará con la duda. En ese momento Mie se levanta y le pregunta si hará algo al final de la clase y quiere que se vean solos en este mismo lugar cuando la clase termine. Komura no entiende nada pero termina aceptando y al final de la clase los dos estaban solos. Y Komura sigue sin entender lo que pasa pero Mie le dice que se siente un poco mal porque no pudo darle nada y quiere compensarlo de alguna manera. Así que puede pedirle cualquier cosa y ella lo hará sin importar lo que sea. Komura le dice que no pasa nada y no tiene que preocuparse por eso pero Mie le insiste y quiere que le pida algo. Komura solo se avergüenza y parece que quiere pedirle algo pero no quiere mencionar que es. Mie sigue esperando atentamente y Komura le dice que solo quiere que escuche lo que tiene que decir y con eso será suficiente. Mie le dice que está bien así que escuchará atentamente lo que tiene que decir. Komura se levanta y parece que quiere decir que le gusta pero Mie lo pone nervioso y no le salen las palabras. Ella sigue esperando pero Komura recuerda que no puede verlo y no le parece apropiado decir algo importante sin que ella lo vea. Así que le dice que mejor lo dejarán para otro día porque esto es algo muy importante y mejor se lo dirá cuando tenga sus lentes y pueda verlo perfectamente. Mie le dice que está bien y menciona que tratará de no olvidar sus lentes para escuchar ese algo que es tan importante. Komura le dice que todavía no está listo así que debe esperar un poco hasta que esté preparado. Mie le dice que no importa, ella lo estará esperando. Komura piensa que quizás ella sabe algo de lo que siente. Mie saca algo de su bolsillo y le entrega un chocolate. Ella menciona que ya no lo hizo pero igual quiere que lo conserve y nota que es algo fuerte lo que Komura tiene que decir. Así que le dice que puede tomarse el tiempo que quiera y ella lo esperará. Y sí, parece que ella sabe algo de lo que dirá Komura pero no sabemos qué es lo que piensa. Y bueno, luego de eso pasó casi un mes. Mie se estaba pensando para ver qué tal está y parece que aumentó de peso y se queda muy mal por eso. Al día siguiente se estaba celebrando el Día Blanco. Básicamente es como San Valentín pero esta vez los hombres son los que le dan regalos a las mujeres. En especial si esta les dio un regalo en San Valentín. Komura había comprado un chocolate y solo estaba esperando a Mie para entregárselo. Pero Mie llegó con una mala cara y le dice a Komura que ha recibido algunos bombones por esto del Día Blanco pero no quiere comer nada porque últimamente ha estado comiendo demasiado y no quiere seguir subiendo de peso. Así que le pide que por favor si la ve intentando comiéndose algo automáticamente tiene que detenerla y de cualquier forma debe impedir que siga comiendo. Komura acepta ayudarla pero se pone un poco mal porque quería entregarle lo que compró pero ya no puede hacerlo porque Mie no quiere comer de más. En ese momento aparece a Zuma y le entrega unas galletas a Mie y Komura se pone celoso y esto le parece injusto porque él quería entregarle lo que había comprado pero tuvo que contenerse. Luego aparece el gordito de la clase y le entrega unos bombones y esto es demasiado para ella y Mie no aguanta más y quiere comerse algo. Komura quiere detenerla pero no se atreve a tocarla y no sabe qué debería hacer. Así que le entrega el chocolate que le compró y le dice que si quiere comerse algo tiene que ser lo que él haya comprado. A Mie elevarse bien y se lo termina comiendo y Asuma los estaba observando y parece que se alegra por Komura y sabe que estos dos van a terminar en algo.